Tambor base de la parranda de barlovento, recordando la forma de agarrar el palo, dejamos el aire, recordamos el golpe abierto, recordamos el golpe cerrado, iniciamos con un golpe abierto y uno cerrado, y ejecutamos dos golpes abiertos y uno cerrado, que será la base para tocar la parranda de barlovento, dos golpes abiertos y uno cerrado. ¡Gracias!